buenas amigos se acuerdan del pulpo buenas amigos hoy estamos con un pequeño pulpo o no sé si sea una araña pero tenemos todo este revoltijo de ramas y de brotes que ahorita vamos a tratar de convertirlo o más bien de darle un diseño inicial o más bien una guía de lo que puede ser un posible un posible diseño futuro vamos a esperar a ver cómo nos responde para tratar de mejorar de su aspecto y vamos a esperar porque yo pienso que el trabajo de este pequeño amiguito pues va a ser el tema del del trasplante y lo vamos a pues ya después de ese tiempo aquí lo tenemos amigos como pueden checar se ha crecido de bastante alargado bastante y pues ya tenemos muchísimos brotes donde escoger para poder empezar a trabajar como pudieron checar en el vídeo pasado pues solamente nos dedicamos a dar una pequeña poda una pequeña acomodada porque le dimos una alambrada también y pues hasta la fecha pues queremos hacer un estilo como semi cascada o cascada pero pues la verdad es que ya no ya no sabemos ni por dónde porque otra vez ya ya perdimos el control pero pues ya va a ser tiempo de su trasplante como comentamos en aquel vídeo al momento de hacer un trasplante o hacemos el trasplante o realizamos la poda puede que a lo mejor sea un poquito arriesgado pero en aquel tiempo pues apenas así vamos a entrar en la temporada de sequía así que pues decidimos solamente hacer el tema del roda y del pequeño lambrado así que ahorita pues estamos en temporada de lluvias y la verdad es que ahorita pues todas las plantas están brotando excelente vamos a aprovechar eso y lo vamos a trasplantar aparte pues hemos esperado algunos días para que el sustrato estuviera seco y pues poder trabajar un poquito mejor con él ya que cuando está húmedo pues es muy difícil a veces que hasta quitarlo de la de las raíces este la verdad es que no sabemos cómo está lo hemos conseguido así la verdad es que está en un sustrato común y corriente y podemos a checar cómo está el tema el tema de las raíces vamos a ver si por ahí está están en buenas condiciones o si por ahí nos encontramos solamente con dos o tres demasiado largas que son las que siempre nos dan problemas así que pues sin más demora vamos a trasplantar lo de aquí vamos a comenzar a sacarlo vamos a dar unos pequeños unos pequeños golpecitos a ver si sale así y yo pienso que vamos a voltearlo totalmente la verdad es que está demasiado demasiado atascado así que vamos a ayudarnos de un pequeño pequeño punzón y vamos a despejar un poquito las las paredes y vamos a ver qué nos encontramos vamos a ver si ahí lo tenemos ya como pueden checar que dio lo que no limpia la la maceta y vamos a checar el tema de las raíces como pueden checar y lo tenemos ya le hacía falta así que podamos a buscar el pequeño palito que ya se me perdió y pues vamos a comenzar a quitar un poquito la tierra por aquí tenemos también otro pequeñito que ese otro pequeño esqueje así que ese no lo en aquel vídeo no lo tocamos así que pues ahorita pues ya va a ser momento también de separarlos para que comiencen su desarrollo ya de forma de forma individual así que pues vamos a ir despeinando poco a poquito sin tratar de maltratar las raíces vamos a a lo mejor vamos a hacer una una poda ahorita de raíz pero vamos a tratar de conservar todas las que sean posibles y ahorita iremos seleccionando mejor cuál cuando vamos a quedar no recuerdo ya cuánto tiempo tiene metido aquí así que era evidente que hacía falta un trasplante aparte hay señales que nos dan esa pauta para saber que necesita un trasplante cuando ahorita como ya comentamos estamos en temporada de lluvia se está lloviendo bastante pero este se está secando demasiado rápido y pues esto es una señal de que abajo puede que haya muchas muchas raíces y que ya necesite algún algún trasplante si por ahí vemos que tarda demasiado en secar nuestro nuestro sustrato y además sabemos que tiene poquito trasplantado pues eso eso sí es obvio que nos va a decir que no que no hay necesidad de ningún trasplante ya cada uno de nosotros sabemos el tiempo que tienen trasplantado en nuestras plantas y sabemos cada cuánto o cada cuando se se está secando con qué frecuencia está secando nuestro nuestro sustrato ese ya están un poquito mezcladas las dos las dos raíces de las dos plantas así que vamos a ver cómo las como las retiramos pareciera como si estuvieran unidas pero voy aquí ya ya lo tenemos como pueden checar aquí tenemos el el pequeñito aquí están las condiciones de la raíz y por acá tenemos este otro no sé si se alcanza a enfocar bien ahí pero así lo tenemos de raíces así que vamos a limpiar todo esto y vamos a empezar a trabajar un poquito lo que va a ser el recorte de las puntas ya que le vamos a cortar algo y bien pues aquí los tenemos ya antes de comenzar a trabajar pues vamos a dar una pequeña una pequeña rociada las raíces para que no se no se reseque un poquito lo que hacemos el la selección de ramas porque le vamos a dar una pequeña poda así que pues ya las hemos refrescado un poquito vamos a dejar este pequeñito por aquí un lado y vamos a comenzar a trabajar con este pequeño este la verdad que vamos a darle vamos a seguir guiarnos por el ya más o menos el estilo que ya va agarrando vamos a dejar esta como la como la primera está como la segunda y pues con esta parte pues iremos haciendo el árbol así que éstas ya ha engrosado bastante vamos a empezar a recortar y vamos a recortar por aquí y le hemos quitado todo esto ahora vamos con la otra ramita que tenemos por acá se va y ahora como siempre ya hemos dicho para tener la visión despejada de lo que va a ser la primera y la segunda rama pues necesitamos limpiar estas que están muy bajas y las que nacen muy en las axilas pues también lo vamos a a retirar ahora vamos a ir con esta que va a ser posiblemente una de las ramas traseras nace de lo que va a ser la primera rama pero la verdad es que quisiéramos una que estuviera un poquito más acá más al centro pero pues mientras nos vamos a quedar con ésta vamos a quitarle la punta para recortar un poquito y de igual manera los brotes que tenemos por acá también estos que nacen muy muy en las axilas se los vamos a quitar hay unos que nacen caídos esos también lo vamos a retirar y vamos a quedarnos con esto vamos a quitarle la punta también para bajar un poquito la altura y recortamos también otras que tenemos por acá demasiado largas y nos hemos quedado con esto yo pienso que así lo vamos a dejar ya en un futuro pues vamos a ir seleccionando otra vez las otra vez las ramas aquí ya estaba enredando un poquito las raíces en estos en estos cortes que le hicimos así que nos vamos a vamos a quitar todo esto vamos a limpiarlo y como pueden checar pues ya nos hemos quedado con con todo esto con esto pues vamos a trabajar y pues vamos a ver que que resulta en un futuro vamos a ahora sí a darle una pequeña una pequeña poda a las raíces para por ahí quitarle el vigor a unas que se están yendo muy muy fuertes queremos que todo el vigor así como queremos que se reparta en la parte aérea también que se reparten en la zona de las raíces así que con esta bolita que nos hemos quedado es más que suficiente para empezar a trabajar hay unos pequeños brotes que tenemos en la parte de abajo lo vamos a limpiar para que quede una una forma un poquito más más planita así que pues este ya lo vamos a dejar así vamos a comenzar con el otro este también aquí lo tenemos ya como pueden checar tenemos demasiados brotes en la en la base cita esto está muy tiernos así que la verdad es que no los no los vamos a necesitar vamos a ver si podemos a empezar a ver un poquito lo que va a ser él la primera rama y la segunda rama y ésta definitivamente si la vamos a dejar como la como la primera otra cosa que comentar vamos a tratar de hacer diseños un poquito pequeños con esto ya que los esquejes son son pequeñitos así que podemos a tratar de sacarle un diseño un poquito más más rápido y en proporción también al grosor que tenemos de tronquito así que pues vamos a vamos a quedarnos ahí está con la primera rama por acá vamos a sacar la segunda solamente que le vamos a recortar un poquito la la punta y pues ya solamente vamos a continuar recortando las las puntitas para también empezar a generar más más brotación y pues yo pienso que lo vamos a dejar así ahora vamos a recortar un poquito estas raíces demasiado gruesas y nos vamos a quedar con solamente esto ya estas raíces podemos esperar a que evolucionen y vamos a darles tiempo para que se desarrollen y después de ahí trabajar e irlas mejorando e irlas encaminando para darles un un movimiento un poquito mejor así que ya lo vamos a dejar así ahora vamos a proceder a plantarlos y pues vamos a meterlos en estos pequeños contenedores ya previamente les hemos colocado unos alambritos porque si va a ser necesario sujetarlos vamos a hacer la mezcla del sustrato que vamos a utilizar y lo primero que vamos a agregar pues es es composta orgánica que nosotros aquí hemos preparado con hoja triturada si quieren ver un poquito más de este de este proceso por ahí al final le vamos a dejar las listas de reproducciones en ella hay una que se llama sustratos y pues ahí tenemos varios vídeos hablando de cómo preparar este sustrato a prueba de a base de hoja triturada vamos a mezclar un poquito con grava de fina de para mejorar el drenaje la verdad que este pues es mucho mejor que el sustrato que ya traía así que pues esperemos que le vaya le vaya excelente vamos a mezclar bien la piedra fina pues le va a dar ese drenaje que requiere y la composta pues le va a dar esos nutrientes que la planta necesita para su mejoramiento así que lo que vamos a hacer aquí tenemos en el sustrato algunos elementos que son de grano grueso eso lo vamos a utilizar en el fondo de de nuestras macetas para mejorar todo el drenaje y evitar por ahí encharcamientos aunque ya como podemos ver con este tipo de sustratos pues no tenemos ningún ningún problema pero pues siempre es mejor un pequeño seguro así que vamos a seleccionar algunos algunos granitos para colocarle este otro y así completar la primera la primera capita de lo que va a ser nuestro nuestro sustrato ahí lo pueden checar acá tenemos la otra y ahora sí vamos a rellenar nuestras nuestras macetas vamos a ver si nos ajusta si no pues ya ahorita prepararemos más vamos a ir palillando también para que se vaya mezclando bien los elementos y que por ahí no nos generen unas bolsas de aire en el sustrato continuamos con el otro pequeñito y de igual forma palillamos vamos a proceder primero a plantar este el pequeñito vamos a meterlo aquí vamos a acomodarle las las raíces y como siempre pues lo vamos a dejar un poquito más más enterrado de lo deseado y ya después lo iremos le iremos levantando el el ángulo o la altura del del plantado así que procedemos a tratar lo como ya saben las personas que ya que ya nos siguen pues el tema de colocar alambre en las plantitas al momento de hacer trasplante pues es evitar que las raíces se vayan moviendo se vayan se vayan bailando como se dice popularmente porque al momento de que las raíces pues son finas cualquier movimiento fuerte pues puede llegar a dañarlas así que las que estén por salir y las que ya tenemos pues las vamos a cuidar un poquito para que vayan creciendo fuertemente llega un momento en que la raíz ya ya está demasiado fuerte ya se fija se ancla sola a la a la maceta y pues ahí ya le podemos retirar las los alambres si es necesario pero ya les digo yo que es de gran ayuda cuando le colocamos estos estos alambritos como pueden checar ahí lo tenemos ya ya no se ya no se mueve por la ayuda del alambrito ahora vamos a continuar con el otro vamos a agregar un poquito más de sustrato porque pienso que nos va a hacer falta y agregamos más composta volvemos a mezclar bien y vamos a proceder a plantar el otro pequeño amiguito vamos a meterlo también por acá como ya dijimos pues estos van a ser ya lo vamos a quedar con este con este grosor que tiene el el tronquito así que por eso no es necesario o por eso no lo metemos en en un contenedor más grande por si por ahí se están preguntando ya la verdad es que con este grosor yo pienso que ya que ya es suficiente para comenzar a trabajar así que como ahí lo tenemos ya como pueden checar pues ya se ya se agarró bien con el con el alambre y metemos bien las raíces que queden una especie como abiertas y las tenemos ahora sí a rellenar y vamos a palillar vamos a mezclar bien y aprovechamos también para ver si por ahí no queda un poquito un poquito inclinado a ver si yo pienso que va a ser necesario que le coloquemos otro alambrito para aventar un poquito un poquito hacia atrás así que pues vamos a darle otra pequeña otra pequeña alambrada y ya por así ya lo tenemos un poquito más más levantado ahí ya podemos ver que ya no está tan tan estaba un poquito hacia acá estaba un poquito hacia acá así que pues ya lo hemos movido un poquito y pues yo pienso que ya lo vamos a dejar así vamos a colocarle una capita de grava fina solo por arriba para que nos ayude a retener un poquito más la humedad ya que le estamos haciendo un cambio fuerte en el sustrato el sustrato que tenía pues era común y corriente y pues ahora ya lo hemos metido en un sustrato un poquito más más drenante así que amigos pues ya hemos terminado con el trabajo del día de hoy vamos a esperar su evolución de estos pequeñitos y pues ya se los vamos a ir vamos a ir compartiendo vamos a ver cómo les va y a ver qué tal les funciona este cambio de sustrato y pues este nuevo comienzo de desarrollo con estos pequeñitos ya después de esto pues lo vamos a dejar reposar varios meses a ver cómo responden y pues ya nos meteremos otra vez en el tema de la poda e ir seleccionando otra vez nuevas ramas, nuevos brotes y pues a ver qué hacemos con el diseño vamos a ver qué estilo le damos a estos pequeñitos así que amigos por aquí vamos a dejar este video espero les haya gustado y como siempre gracias vamos a ver vamos a ver